Se desataron las confusiones en el programa Monse. Todo iba bien hasta que Monserrat Olivier le preguntó a Aldo que si tuviera la oportunidad de convertirse en mujer un día o una semana, ¿adentro de quién se metería? ¿Cuántas mujeres tiene tu edad y están como tú? Pero las tuyas son las mejores las del medio artístico, tras este comentario Yolanda Andrade aprovechó para hacer una revelación, si es cierto, las chichis de Monserrat están cabronas, es más les voy a contar una anécdota, estábamos en casa de Salma Hayek y ella dijo, Las chichis de Monserrat son las más bonitas y en eso Monserrat se levanta la blusa, es más estaba Cuarón, Mientoera y Ñarritu, y estaban pura doble, pura extra, como se llamaban las artistas que estaban Monserrat, a lo que Olivier contestó, estaban Demi Muri y Charlize Theron. Yo las dejé ver, pero les dije, no se puede tocar, además las tiene rositas, agregó Yolanda entre risas, mientras que Monserrat Olivier intentaba detener los comentarios agradeciendo los halagos a sus pechos a la vez que L recordaba que el programa no se trataba de sus bubis, sino de sus invitados.nl. ¡Suscríbete!